Hola, buenos días, equipo. Nos encontramos en la zona de eventos del Mola Ventura Plaza, acompañado del señor Paul More. Señor Paul, háblase un poquito acerca de los productos que viene ofreciendo la comunidad de equipa y en cuestiones que son implementos de laboratorio para los hospitales, policlínicos o clínicas. Bueno, la empresa G-Diagnostic es una empresa peruana que se dedica a la importación de equipos de laboratorio. Lo que observan acá son unos microscopios de la marca Laumet, es una marca americana, en la cual somos representantes exclusivos en el Perú. Esta marca se dedica específicamente a todo lo que es la microscopía, ¿no? Y en el avance de la microscopía digital, con el tema de las cámaras tablets, las cámaras que le permiten entregar la información a los pacientes en tiempo real, ¿no? De hecho que sí. ¿Nos puede describir un poquito acerca del microscopio especial? Este es un microscopio binocular, ¿sí? Que cuenta con una cámara tablet. La cámara tablet lo que hace es capta las imágenes y las envía en tiempo real, ya sea a un celular, ya sea a un correo electrónico o al mismo WhatsApp, ¿no? De hecho. Y para que el médico pueda tener el resultado de la manera adecuada, con fotos, y poder dar el resultado, ¿no? Y poder atender al paciente mejor. De hecho que sí. ¿Cuánta también usted con alguna página web donde podemos ver los productos o comunicarse con usted en algún número telefónico igual? Sí. Nos pueden escribir o ver en el www.gesdiagnostic.com o al Facebook, en nuestra página G-Diagnostic, o llamarnos al 540-2187, ¿no? Y ahí los podemos atender. Comunicar con cualquier confirmación y cualquier información, de hecho, en la descripción de todo. Bueno, nos encontramos aquí en el evento de Mundo Aventura Plaza. Nos despedimos a seguir haciendo entrevistas. Nos vemos. Nos quedamos con el señor Paul. Gracias.